Que pa 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 pa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Necesito que me haga un favor? ¿Qué? ¿Ahorita estoy muy ocupado? ¿Y en qué está ocupado usted? Mi esposa me mandó a trape... ¿Usted se deja mandar de su esposa? Si ella es la que me domina. ¿Es en serio? Es que ahorita estoy muy ocupado. ¿Y en qué está ocupado? Mi esposa me puso a limpiar el baño. Pero yo necesito que me haga un favor. ¡Oh, marica! ¡Estoy perdiada! ¡Estoy perdiada! ¡Chao! ¡Guau! ¿Qué? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Guau! 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 ¡Estoy diciendo que me lo necesito urgentemente! ¡Esto es lo que estoy ocupado! ¡Estoy ocupado! ¡Espérese! ¡Tip! ¡Que lo necesito urgentemente! ¡Espérese que estoy ocupado! ¿Y qué está haciendo? Mi esposa me manda a lavar los trastes. ¡Chismazo! ¡Eno lo resisto urgentemente! ¡Nunca a irte! ¡No, yo sé cómo lo que está haciendo! ¡Para ahora jugando! ¡Vaya! ¡No, no, no!